bra carly joyería metal hecho arte si usted está pensando en ir a buscar joyas en comprar joyas diamantes no dude en visitar a bra carly joyería que son los mejores del país ponen a brillar y ponen el cuello frío como y dale para allá familia seguimos aquí en los latin grammy 2023 desde sevilla españa nos encontramos con mimi rose bienvenida aquí mira no habíamos colocado el micrófono pero que salga así no hello cómo estás bien y vos bien cómo has pasado cómo te trata sevilla me encanta sí sí tiene algo como argentina estábamos hablando no es parecido tiene como un flow cierto sí yo dije no me equivoqué ahora que venía el camino dije tiene un flow así la comida las calles como los adoquines en buenos aires hay partes así estamos hablando detrás de cámaras que me gusta contar todas estas cosas porque a veces hay muchos a veces hay muchos artistas también que nos siguen a mí me gusta que ellos vean errores virtudes verdad de todos los artistas que están conquistando muchas cosas y una de las cosas es que muchos que están detrás de esa cámara son compositores pero que su sueño realmente es convertirse en un artista conocido 100% y tú lo lograste verdad tú escribiendo componiendo hoy ya tienes una carrera pues que estás desarrollando y y me gustaría saber cómo pasaste tú de eso de ser compositor a ser un artista como tal bueno ya como digamos cantante pues eso vino muy ligado a mi crecimiento personal durante mucho tiempo yo busqué como validación externa o cosas así y eso no sirve de nada si vos no tenés como validación interna me entendés siento que el camino es hacia adentro tener paz propia vencer tus propias inseguridades yo siempre quise ser artista pero bueno tenía muchos miedos como que viste me mantuve un poquito detrás escribiendo para otras personas y fui aceptando que que en verdad tengo talento me entendés y nos cuesta mucho aceptar eso sobre todo cuando estamos expuestos a tanta gente que nos mira que nos dicen que sí que no que nos critican me entendés es muy importante como estar muy bien por dentro para que el que dirán afecta bastante pues se puede decir obvio o sea el tema es que vos tenés que construir tu validación desde adentro porque si vos la construís en base a lo que dirán le estás dando a la gente el poder de destruirte o armarte y eso es muy peligroso vos tenés que tener tu propio poder me entendés de saber que por dentro que tenés talento que todavía hay mucho que aprender pero que tenés muchas cosas buenas me entendés qué tiempo te costó uy años porque desde muy chiquitita yo tocaba el violín y en el colegio como que más o menos que me ponían siempre primera viste canté el himno nacional argentino en la nba que para mí fue como una cosa muy grande y aprendí tanto de esa experiencia y al principio me moría de nervios me entendés yo antes en los shows la pasaba mal antes de subir era raro era como que me daba así ansia 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 y después cuando estaba en el escenario era como una adrenalina así como que súper poderosa me entendés como que eran estados muy fuertes anímicos y he aprendido a disfrutármelo a pasarla bien en los conciertos en los shows y ahora que ves que has logrado muchísimas cosas por ejemplo que me estabas contando que grabaste con Goyo con Goyo cantamos en su show que también tocaste guitarra con Cristina Aguilera son cosas que wow todo artista que está emergiendo pues quiere lograr verdad como como ves tú desde vamos a vamos a hacer algo o sea como ves tú a Mimi desde afuera a esa artista que está logrando su sueño como que conozco mi historia me entendés conozco de dónde vengo era una persona con muchas inseguridades que trabajé mucho mucho en mí y veo todo lo que estoy logrando y si hoy en día uno siempre mira más arriba no y uno siempre quiere más pero pienso en yo cuando era niña y digo wow estoy viviendo mi sueño o sea debería estar orgullosa de mí me entendés y esa es la energía que quiero como transmitir a la gente que me escucha como que te propongas vivir la vida con con todo el amor posible que vayas por tus sueños porque vivimos en una sociedad que a veces viste nos dicen uy vas a ser músico te vas a morir de hambre a mí me decían eso cuando era chiquita como que no los músicos son unos vagos unos hippies me entendés y soy la persona más feliz del mundo o sea hago lo que me gusta canto mis sentimientos y estoy triste escribo una canción y después me siento feliz me entendés como que me siento muy repleta de energía positiva de las canciones que has escrito cuál ha sido la que tú más como que es tu bebé pues bueno hay una que se llama lo que no ves que para mí fue como una canción transformadora porque fue la canción con la que firmé mi primer contrato digamos que firmé publishing y firmé como un pequeño artist deal con immigration records una compañía en miami y esa canción para mí fue muy transformadora porque habla de todo lo que la gente no ve cuando cuando me ven en el triunfando me entendés como que la gente te ve en el triunfo del iceberg pero no saben todo lo que esforzaste todo lo que pasaste me entendés entonces me pareció muy bonito como ese momento esa canción la puedes cantar un pedacito esa canción me gustan aparte que dice me tengo tanto miedo a mí misma aunque todos salen de mi carisma cubro todas mis heridas para que no las puedas ver y hay una inquilina en mi cabeza que va deshaciendo mis certezas tú no la ves cuando me besas porque sólo ves mis fortalezas qué bonito o sea te cambió se puede decir que esa canción te cambió la vida sí 100% y hoy en día cómo haces o no sé si lo estás haciendo que sigues dándole canción a otras personas o ya todas las canciones son para ti sigo escribiendo obviamente tengo como más filtro no porque antes escribía mucho para todo el mundo y eso me ayudó muchísimo a crecer y aprender pero llegó un punto en el que mucha gente me escribía para que yo los ayude a componer y tal vez les daba mi agenda completa y aprendí cómo guardar tiempo para mí y a elegir con quién voy a trabajar o sea ya no escribo con todo el mundo sino con personas que realmente me guste su arte en donde yo sienta que estoy creciendo también porque cuando haces muchas 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 sesiones nada al principio es divertido te emociona pero a medida que vas subiendo escalones ya querés escribir con gente que te aporte tal vez algo nuevo a tu talento sí exacto crecimiento también crecimiento como que aprendí a manejar mejor mi tiempo ¿me entendés? sí es complicado mira que en una entrevista con Faith nosotros le hicimos esa pregunta y él decía que su éxito llegó cuando él dejó de escribirle a otras personas se vuelve complejo a veces ¿verdad? eso que tú estás diciendo como que sí o sea hay personas con las que es un honor escribir ¿me entendés? yo lo veo como una transacción energética o sea si yo llego al lugar y me voy drenada no me sirvió si yo llego al lugar y me voy emocionada ok es por ahí ¿me entendés? como que yo sigo mucho mi corazón entonces si es un artista que me emociona y lo conozco y escribimos algo que le puse amor ese amor y esa energía se va a sentir en la canción y la gente va a resonar con eso ¿me entendés? ok te voy a hacer una preguntita aquí como no sé picante ok ¿tienes novio? no no a ver ¿y cómo haces por ejemplo ahora que tu corazón decida enamorarse con toda esta viajadera con tus giras con tus sesiones ¿has pensado en eso? sí en verdad estoy en un punto en el que te pusiste roja sí porque hay muchos pensamientos en mi cabeza y estoy viendo qué decir en verdad es bonito o sea estoy en un momento de mi vida en el que me estoy dando a mí el espacio de quererme a mí misma o sea he querido mucha gente y soy una persona que cuando se enamora como que lo da todo pero he aprendido a en que este es mi momento ¿me entendés? como que si me vas a acompañar y me vas a aportar let's go si no gracias por todo no es si no no es por ahí no no y en verdad es difícil ¿no? porque uno se va de gira como que tal vez no tengo novio pero siempre hay alguien o sea siempre estás con alguien ¿no? el mensajito tal sí ¿cómo te fue? el mensajito hola bebé ¿cómo estás? viste la persona con la que hablas y por ahí es difícil porque no sé me voy de viaje o mi persona se va de viaje también pero bueno es súper lindo como poder disfrutar de algo sin tener que tener un compromiso donde haya más como control o por qué no estás a esta hora que eso pasa mucho en la industria de la música también que por ahí es como no sé tengo una sesión con muchos hombres y algún novio en algún punto me dijo como ¿por qué vas a trabajar con todos ellos? y yo como es mi trabajo ¿me entendés? se te ponían celosos, muy celosos sí sí te celaban bastante y eso te afectaba a veces ¿qué? un montón un montón sí porque la cabeza tiene que estar relajada ¿no? sí porque siempre está incómoda porque además uno empieza a tratar de complacer a la otra persona ¿me entendés? como te empezás a limitar sin darte cuenta para no enojar a la otra persona entonces cuando te das cuenta decís esperá yo no quiero eso o sea yo quiero a alguien que me apoye que me diga suerte bebé que la rompas ¿me entendés? y cuando haces el cambio a salir con una persona que te habla desde la gratitud y la abundancia es increíble o sea vos vas a una sesión te vas de viaje meses, días, lo que sea y una persona te escribe tipo ay que la apartas, que la rompas y vos estás tipo yes ¿me entendés? es una energía re diferente sí, súper dura mira este ahora mismo en Argentina está súper fuerte también con los artistas ¿no? están viendo obviamente todo lo que está pasando pero en particular tu sueño me gustaría saber ¿a dónde visionas estar con toda esta carrera tuya? yo quiero tocar festivales pero más importante como he tocado algunos pero viste sueño como con Coachella con cosas así grandes pero más importante sueño con con que la gente resuene con hacer que la gente sienta ¿no? compartirles lo que aprendí a lo largo de mi vida siento que vivo la vida muy desde desde una manera en donde sigo mi corazón en donde trato de tal vez no tener tantos pensamientos negativos como enfocarme en expresar un mensaje de paz de gratitud de felicidad y eso se refleja en mis canciones y he aprendido también mucho con el amor que me preguntabas por las relaciones a quererme porque porque pasé por muchas inseguridades y pasé por muchos dolores que me autoinfligí por mi niñez uno a veces vivía como atrapado en el pasado y en verdad pensás tipo no tengo 28 años estoy en los Grammys estoy en Sevilla ¿por qué me voy a poner mal? porque me trató mal un novio ¿me entiendes? como que ya fue eso estoy acá en el presente entonces yo quiero expresar eso a la gente que me escucha y tal vez inspirarlos a vivir la vida como en el presente desde el amor desde la paz con menos rollo ¿me entiendes? ese es como mi sueño que oro Mimi Mimi ¿has ido a Colombia? ¿sí? sí ah verdad que ahorita me dijiste Mimi de verdad que un placer ¿verdad? conocer un poquitico de tu historia este y no cuando vayas por allá sé que podemos hacer algo quizás mucho más largo conocer un poquitico más el detalle de tu historia que yo sé que vas a romper tienes una energía muy bonita gracias de verdad gracias entonces cualquier cosa ya es medallo a la orden tu energía es hermosa también cántate un pedacito de una canción antes de cerrar ¿otra? ¿cuál cantamos? una que te encante ahí ahí tengo una que el coro me encanta que dice cuando no me cuidas se me va la gana de quererte cuando se te olvida esa llamada yo no quiero verte te bajas del cielo y tú me pagas con hielo de tanto esperarte baby yo me congelo llevo tus iniciales grabaditas a hierro como un animal que siempre vuelve a sueño pero cuando no me cuidas se me van las ganas que dura eso sale el año que viene es el álbum es el álbum estén atentos se viene el álbum atentos se viene un tremendo álbum ¿sí? ¿cuántas canciones? doce doce bueno que bueno de mis amores ahí vamos a estar pendientes se lo juro vamos a estar pendientes de lo que estás haciendo y cuenta con esta plataforma también dímelo King ¿oíste? gracias Mimi Rose aquí en Dímelo King familia desde los Grammy en Sevilla